Vamos a beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz. Es hermoso beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz. Es hermoso beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz. Es hermoso beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz. Nos pide el mensajero de la paz. Vamos a beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz. Nos pide el mensajero de la paz. Es hermoso beber, bajar de la montaña, nos pide el mensajero de la paz.